A continuación os muestro la vivienda que vamos a poner a la venta. Se trata de una vivienda ubicada en un edificio construido en el año 2006, una tercera planta distribuida en tres habitaciones, dos cuartos de baño y una espaciosa cocina con acceso directo a una pequeña terraza. La vivienda cuenta con 91 metros construidos. Se encuentra en la zona de la corredoria, concretamente en calle Llaveada número 10. Una zona rodeada de colegios, farmacias, servicios esenciales como centros de salud, guarderías o colegios, supermercados y a pocos minutos del centro comercial principado. Además cuenta con la parada de autobús y los accesos a la autopista a tan solo 3 minutos, facilitando siempre tus desplazamientos. Ven a conocer todos los secretos que esconde esta propiedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!